Santo Pastor, Ingeniero Ricardo Claude Peñarosa, gracias por su entrega y dedicación a la obra de nuestro Rey, conocimos el camino, la verdad y la vida. Declaramos fidelidad, Juan Cordero, a la obra y a su siervo amado. Este sábado 10 de agosto estaremos presentes en el auditorio de la calle Mérida, celebrando y declarando 37 años de victoria y de señales de los tiempos. Amado Pastor, somos estrellas del Salvador, somos el Ejército de Dios Santísimo.